El miércoles 8 de julio ellos se encienden Tribeca Lounge Esa noche harán un recorrido por todos sus palos musicales Los líderes absolutos, Banda Real Miércoles, si, miércoles 8 de julio Donde se está gozando en Santiago De New Tribeca Lounge La del ritmo enloquecedor, Banda Real La favorita de los de aquí y los de allá De Real Bad Reserva tu mesa en el 809-241-0306 Boletas a la 20 de Chico Boutique Y repostería FIFA Sudacar